presentamos entrevista Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Virgilio Andrango, alcalde del Cantón Pedro Moncayo, alcalde, bienvenido, gracias, buenas tardes. Usted ha planteado un pedido de declaratoria de emergencia al sector florícola de de la zona, principalmente de su jurisdicción donde el tema de las la producción de flores es muy importante. Bajo qué argumento? Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, Fernando, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, el Cantón Pedro Moncayo y y varios empresarios de florícolas de hemos resuelto hacer un pedido al gobierno nacional a los ministerios competentes en esta rama para que se declaren emergencia en el Cantón Pedro Mocayo, ya que ahí lo que se trata es de defender los las plazas de empleo, son alrededor de cien mil plazas de trabajo directas e indirectas que beneficia al Cantón Pedro Mocayo y a una gran parte del país, porque ahí están trabajando de de varias provincias del oriente, de de Manaví, de de varios sectores, entonces eso es lo que queremos defender de estos puestos de trabajo y de que dependen de muchas familias de las personas que trabajan en en esta actividad. ¿Por qué se podrían perder? ¿Por qué se podrían perder alcalde estos puestos de trabajo? Porque en estos momentos por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, es el problema de que para allá iba un gran porcentaje de de la venta de de rosas para para Rusia y eso en estos momentos de no se está enviando y si lo que se ha enviado a lo mejor no se puede también cobrar de las rosas que se ha enviado en en el en el tema de Valentín y esas situaciones si nos complican. Por eso es que se puede perder los puestos de trabajo porque si no tiene, si usted no tiene un producto que está vendiendo normalmente y pero de 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 un grato a otro se disminuye la venta, entonces ¿Qué tiene que hacer usted? Disminuir el a los empleados, entonces eso es lo que no se quiere, entonces para eso es lo que se pide una nueva línea de crédito blanda a través de de Ban Ecuador o la corporación financiera que pueden ayudar para que se puedan fortalecer y tener liquidez y poder mantener el desarrollo y la actividad económica del cantón. Mantener independiente, o sea, mantener la actividad económica y la producción en el cantón a través de estas líneas de crédito, independientemente de estos que son factores de exógenos, el tema de la de la guerra en en Ucrania o de la invasión de Rusia a Ucrania que no sabemos en qué irá a finalizar, pero lo uno es las líneas de crédito. Hay otra alternativa que ustedes han planteado al gobierno, quizá en la búsqueda de otros mercados, de otras alternativas donde de vender los productos y las flores de los que son de las de las mejores del mundo. Así es, lógicamente, si el mercado ruso está en estos momentos restringido de vender el arroz, entonces que tenemos que abrir unas nuevas nuevos mercados a otros países como a China y otros países más que podemos a través del ministerio de de comercio exterior, ellos nos pueden ayudar a abrir estos espacios, estos mercados para que se pueda enviar la rosa de Pedro Mocay. Hay que entender que la rosa de de cantón Pedro Mocay es la mejor rosa del mundo, por eso es la capital de la rosa a nivel mundial del cantón Pedro Mocay. Entonces estamos pidiendo eso y también estamos pidiendo que se se controle el tema de los insumos, porque los precios de los insumos están por más arriba del ciento por ciento de lo que costaba antes y eso se nos complica muchísimo también para producir la la rosa en el cantón Pedro Mocay y entiendo es también a nivel nacional. Ahora, este es un tema recurrente, no solamente en el sector florícola, acabé de conversar con el representante del sector lechero, el sector ganadero, donde también los insumos se han triplicado de precio, pero ustedes ven algún tipo de de política de decisión, más bien gubernamental, de decisión de Estado para precisamente paliar un poco el tema del costo de los de los insumos, porque le insisto, no solamente es el sector de las flores, sino en todo el sector agrícola, el alto costo de los de los insumos está perjudicando mucho al agricultor. Sí, sí, eso es eso es verdad, eso es verdad, no solamente es la rosa, sino son varios productos, en otras áreas son productos de acero, y de varios productos que vienen de acero, se complica y se han subido de precios. En el tema agrícola, que donde vienen los productos de primera necesidad, también se complica producirlos, estos productos agrícolas, por eso es lo que el pedido que le estamos haciendo. Y nosotros ya lo hicimos en el dos en el dos mil veinte, cuando se vino el el golpe de la de la pandemia, empezaron a cerrar las las florícolas, pero nosotros inmediatamente hicimos un un pedido y tomamos la iniciativa desde el municipio del cantón Pedro Mocaio, para la eliminación de los aranceles que llegaban la rosa ecuatoriana grabado de de estos tributos, y eso en pedida de que salgan nuestras rosas para el mercado americano, porque Colombia tenía una flor más barata, porque ellos no no estaban grabados de arancel. Claro, ellos tienen un tratado de comercio en Estados Unidos. Entonces, tenemos esta gestión, y logramos hacerlo, y eso nos ayudó muchísimo, a pesar que estuvimos en la pandemia, se logró mantener esta actividad florícola en el cantón Pedro Mocaio. Una cuestión final, alcalde, tenemos los poquísimos segundos. Ustedes ya han formalizado este pedido, o solamente lo han hecho a través de los medios de comunicación en forma pública. ¿Han formalizado este pedido al gobierno nacional? Sí, bueno, estamos reuniéndonos de todas las personas que se dedican a hacer esta actividad, y yo como primera autoridad del cantón, defender los puestos de trabajo de la de la gente, eso es la del IDENTOS, estamos ya formalizando el documento oficial para enviar al gobierno nacional para que nos ayuden en este pedido que lo estamos haciendo. Muy bien, estaremos pendientes de novedades en torno a este tema. Gracias alcalde por aceptar esta invitación al diálogo, Virgilio Andrango, alcalde del cantón Pedro Mocaio.